Ya no tiene por qué resultar aburrido elegir los calcetines que acompañarán tus zapatos todos los días. Si quisieras variar la forma de llevar el calzado tanto para una ocasión casual como para el trabajo, checa estos tips que le darán un giro diferente a tu atuendo. Recuerda la regla de utilizarlos de acuerdo al tono de los zapatos o del pantalón. Esta última opción puede llegar a ser la más apropiada ya que así se creará una extensión de esta prenda y no se romperá el efecto de color entre el pantalón y el calzado. Si eliges combinarlos con los zapatos también acertarás. Hay varias cosas de los 80s que se han vuelto a usar pero llevar calcetines blancos deportivos con zapatos de vestir negros no es opción. Mejor elige unos sólidos o incluso estampados pero en tonalidades oscuras. Si la ocasión o el evento lo permiten puedes jugar con los tonos y estampados. Atrévete a contrastar un calzado informal que tenga bloques de color o relieve con un par de calcetines neutros o con motivos coloridos. Mezclar tonos y texturas diferentes en el calzado es lo de hoy así que súmate a los hombres que le han apostado a esta tendencia de llevar color a los pies.